hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula e bueno como sabemos jenneric bernier dedicó el título de su título de fórmula e a jules fianchi bueno el piloto francés bueno se acordó a través de radio de su amigo fallecido quien recordemos falleció a causa de un grave accidente en el gran premio en japón de 2014 en la fórmula 1 y bueno fue muy emotivo lo que hizo bernier por dedicarle su título a jules fianchi bueno recordemos que jules fianchi falleció en el gran premio en japón 2014 fórmula 1 a causa accidente que el cual lo tuvo nueve meses en coma hasta su muerte el 17 de julio y bueno y ya estamos a muy poco para que se cumplan tres años del fallecimiento del piloto francés en el gran premio japón y bueno felicidades por lo que hizo bernier y bueno espero que esto sea muy lindo para él y bueno y espero que ferrari algún día también le pueda dedicar si gana la próxima carrera de fórmula 1 podría también dedicarle una victoria a bernier o sea a bianchi y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chavo